No quiero ser tu amigo nada más Porque no me conforma tu amistad Yo quiero que me des tu corazón Yo quiero ser el dueño de tu amor Me amanecí hasta morir Bien sabes que de ti me enamoré Que yo no sé vivir sin tu querer Sin ti mi vida no tiene color Por eso yo te pido por favor No lo pienses más Te haré feliz Chica bonita de corazón frío Déjame quederte y darte mi cariño Chica bonita de corazón frío Sabes que me muero por estar contigo Chica bonita de corazón frío Déjame quederte y darte mi cariño Chica bonita de corazón frío Sabes que me muero por estar contigo Vaya un saludo Para Bárbara, Salomé, ey, Mauro Picante, picante, puro sabor No quiero ser tu amigo nada más Porque no me conforma tu amistad Yo quiero que me des tu corazón Yo quiero ser el dueño de tu amor Y amarte Hasta morir Bien sabes que de ti me enamoré Que yo no sé vivir sin tu querer Sin ti mi vida no tiene color Por eso yo te pido por favor No lo pienses más Te haré feliz Chica bonita de corazón frío Déjame quederte y darte mi cariño Chica bonita de corazón frío Sabes que me muero por estar contigo Chica bonita de corazón frío Déjame quederte y darte mi cariño Chica bonita de corazón frío Sabes que me muero por estar contigo